una nueva mentira de pedro castillo queda al descubierto durante las audiencias judiciales el expresidente ha reiterado que el día de su detención tras el fallecido golpe de estado que protagonizó se encontraba rumbo a la embajada de méxico sólo a dejar a su familia porque eran víctimas de hostigamiento por el sólo hecho de venir al interior del país sin embargo ya existía un plan para fugar y prueba de ello es que el asilo político a su esposa Lilia Paredes y sus tres menores hijos salió de manera express el dominical punto final tuvo acceso al expediente de este caso documento que fue tramitado a través de las leyes mexicanas es así que el 8 de diciembre un día después del fallido golpe de estado de castillo terrones la ex primera dama envía un documento al embajador de méxico en perú pablo monroy con esa en el que solicita de manera formal asilo diplomático para ella y sus menores hijos argumentando una situación de inseguridad desde la detención de su esposo también señala temer por su integridad y la de su familia curiosamente un mes antes del fallido golpe de estado tanto la primera dama como sus hijos habían tramitado la emisión a sus pasaportes tras evaluar el caso del gobierno de andrés manuel lópez obrador anglo acepta el pedido y el 10 de diciembre se ordena a la misión diplomática coordinar con la cancillería peruana para emitir los salvoconductos respectivo a lo que se dio el 21 de diciembre es así que la ex primera dama logró salir del país acompañada de sus hijos aunque la única que no pudo aislarse en méxico fue jennifer paredes investigada por el ministerio público en el caso de anguia